Gracias. 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 Running the Bible 117? On the Bible 117 we can read about 1-17. Psalm Number 111. Joe… Gracias a Dios, a youavis P Kontra. Praise the Lord, All nations excel him All people For great easily set first love toward us and the faithfulness of the Lord. Just forever. Praise the Lord. May God bless these words. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces, Uncle? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? No. 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 Oh, give thanks to the Lord for he is good. For his setfast love endurance forever. Let Israel say his setfast love endure forever. Let the house of Aaron say his setfast love endure forever. Let those who fear the Lord say his setfast love endure forever. Out of my disperse I called on the Lord. The Lord answered me and set me free. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do to me? The Lord is one on my side. As my helper, I shall look and depend on those who hate me. It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. It is better to take refuge in the Lord than to trust in twins. All nations surrounded me in the name of the Lord. I cut them off. May God bless this world. John. Oh. Oh. ¿Puedo hacer un poco más? 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 Sámethalagrindam padapandathya enlo, Sámethalagrindam padapandathya enlo, Jeeva-vákkulichinu esumahadevudu, Jeeva-vákkulichinu esumahadevudu, Vedu-jellni-abuvruddhi-pundu-váru-kallaraninu, Vedu-jellni-abuvruddhi-pundu-váru-kallaraninu, Haudharyam galavarun kushtinandututaraninu, Haudharyam galavarun kushtinandututaraninu, Priyamayinaprajilara, Prabhuyesuni prilara, Srimantilu sámányilu, Andarikishibavatta, Andarikishibavatta, Andarikishibavatta. Very good. Sariga, pamaga, padani, pamaga, Srimantilu sarmatik, Parani, pamaga, Srimantilu sarmatik, ¡Suscríbete al canal! 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 Saree sani pamaagare sani sari sari sani pami sari nini nisa Saree sani pamaagare sani pamaagare sani Saree sani pamaagare sani pamaagare sani pamaagare sani La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Oh, me are no, 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 no. Oh, me, no, no. ¡Gracias! ¿Señ�� PlayStation產 en pie? Mendoajeame un pelo. ¡Explode! ¡Sati Sınıpamaagari! ¡Saree Sanipamaagari! Alright! In����, se налADqua a new blanket它就是 It's like the 99 gori de coordinate hoje. ! ¿Qué es lo que hace? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien? ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Adiós. 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 Anaficiado. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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